Novedades en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no pasó la apelación del técnico Guillermo Almada y el estratega tendrá que cumplir un partido más de suspensión, lo hará este fin de semana con los equipos en frente del Nacional. El Comité de Apelaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol resolvió que el técnico debe cumplir una fecha más de sanción. Novedades del equipo de Guayaquil City, el plantel de Pulga Vilanes que se encuentra motivado tras lo que fue la victoria sobre Nacionales y ahora en esta fecha número 18 enfrentará al Delfín en Manta. Con la mente puesta en Delfín, Guayaquil City continúa con su preparación para el juego del domingo en el Hawkeye. Los ciudadanos se enfocan en mejorar la parte defensiva para poder conseguir un triunfo. Tratar de ser un poquito más cerrados y más aplicados al sistema táctico defensivo, más que nada por la propuesta futbolística que tiene Delfín o la propuesta que hacen en su casa. Entonces, según el rival que enfrentemos, es la propuesta de este cuerpo técnico y bueno, ese es uno de los ínfases de esta semana, el tratar de ser sólidos en la línea defensiva. José Rivas, quien fue operado de un ligamento cruzado, tendrá un tiempo de recuperación de dos a tres meses. Gracias a Dios, es positivo. Hay que tener paciencia y recuperarse lo antes posible para poder estar en la cancha. Cetáceos y Ciudadanos jugarán desde las 19 horas con 30 minutos con el arbitraje de Roberto Sánchez. Jorge Selly, Más Deportes.